Bueno a todos, bienvenidos al especial 40.000 suscriptores, bueno ya sé que, bueno, los que no estéis acostumbrados a este canal pues no sabréis que los especiales pues son así, sí, son así, son un discurso de ángel hablando sobre todo lo que ha ocurrido, sobre todo lo que me han ayudado y sobre todo lo que quiero, ¿no? Bueno, empecemos, van a haber bastantes cosas, ¿vale? Empecemos por los agradecimientos. El primero, Josemi, como siempre, ya sabéis, me gustaría muchísimo, o sea, sería mi mayor deseo, ¿vale? Él y yo empecemos juntos y sería mi mayor deseo que todos los que estéis suscritos a mí os suscribieses a él porque yo sin él realmente no hubiese empezado, o sea, realmente yo no hubiese empezado y realmente los vídeos que tiene en su canal son realmente divertidos. Durán 30 segundos algunos, algunos 45, algunos un minuto, son de risa sobre todo, se ambienta, oh, mi espalda, se ambienta en la risa básicamente y son muy divertidos, la verdad, no os envío un canal malo, os envío un canal de mi hermano, por así decirlo, y como siempre saldrá en la descripción su canal, Josemico5, está en la descripción del canal, no os olvidéis pasaros, pasaros por su canal. Y gracias a él sobre todo, ¿eh? Sobre todo gracias a él por los 40.000 suscriptores, él, como ya digo, gracias a él empecé en YouTube, él me lo dio todo. Y, bueno, pasamos al siguiente agradecimiento, Willyrex ha sido uno de los que me han ayudado junto con Josemi, sobre todo este último empujoncito hacia los 40.000. Ya sabéis, haciendo noticias del Black Ops 2, él las ha dado en su canal también, ha puesto, ha nombrado, me ha nombrado en su canal, eso es una ayuda tremenda, una ayuda tremenda que no sabéis vosotros, no sabéis lo que ayuda, eso es una ayuda realmente muy grande y realmente, pues bueno, yo suelo hablar con él y consejos que me da y tal, pues me han funcionado muy bien en YouTube, ¿no? Es una gran persona, como ya digo, y realmente todo lo que digas malo de él es totalmente mentira, os lo puedo asegurar, realmente os digo las cosas como son, no os miento. Yo ya sabéis que soy una persona muy abierta, que las cosas como son en mi canal y siempre han sido así. El siguiente que quieren agradecer va a ser una chica, gatilla guapa, un saludo, un saludo desde aquí, la verdad, un real saludo, un real saludo, no un falso saludo, un real saludo para ella, ya sabe ya lo que el cariño que le tenemos entre yo y Sara, la verdad es que es una persona también muy especial, que a veces la tratan mal en YouTube, solo por ser una chica, porque se creen que no se lo merece y ella en verdad ha estado desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en YouTube, pero muchísimo, casi tanto como yo y Josemi en YouTube y se lo merece tanto, se merece el partner tanto como nosotros, como los demás, ¿no? Es una persona que se lo ha trabajado y realmente, pues, se lo merece. Bueno, todos los canales que estoy nombrando intentaré ponerlos en la descripción, el de Josemi, el de Willy, el de Gatilla, el tío de Josemi también, darle las gracias, es una persona que me hace reír mucho y la verdad es que es una persona también muy especial, también está en la descripción. Regoelle también es una persona que, bueno, suelo hablar con ella bastante, con Elias también, personas que les tengo que dar las gracias también por ser, por su amistad, ¿no? La amistad que me han dado estos últimos días, ¿no? Todo este tiempo que he estado en YouTube, Josemi ha sido más que en YouTube, ha sido 4 o 5 años, ya llevamos hablando y tal, o sea, imaginaros la amistad que tenemos detrás, podemos contar lo que queramos y podemos hacer lo que queramos, que siempre confiamos el uno en el otro. ¿Qué más? Se me olvida algo y lo tenía en la cabeza alguien o algo, verás. Bueno, explicar un poco a los nuevos suscriptores en qué se ambienta mi canal, porque he visto quejas de ¡Uy, cuántos vídeos subes, subes muchos! Tal, me desuscribo, me llenan las feeds de vídeos, adiós. Adiós y muy buenas, mi canal siempre ha sido de eso, siempre ha sido de la información de última hora, teniendo o sin tener el partner, también hay cosas que me dicen, ¿haces vídeos por el partner? No. Bueno, hago vídeos, por lo que hago vídeos, siempre he hecho vídeos por dar información y por intentar ayudar a la gente, me recompensan económicamente, pues, bravo, ¿no? Me lo he ganado, es lo que hay, el trabajo duro al final se recompensa. Quien piense que uno no se cura los vídeos porque no los edita y tal, está muy equivocado. Estar pendiente del ordenador en muchísimas horas también cuesta mucho trabajo, lo voy a asegurar que a veces ni duermo a gusto porque pienso, mierda, si está saliendo algo ahora que me estoy perdiendo, ¿o qué? Y muchas veces, pues, me he quedado en vela, ¿no? Ya lo sabéis, intentando, pues, si hay algo interesante, pues, intentándolo transmitir a la gente. También los vídeos en los que me cabreo, insulto y me enfado, también. En mi canal se suben partidas buenas, se suben 30-0, se suben 40-5, 40-15, 40-10, se suben vídeos de todo gameplay, de todas las clases buenos, tanto buenos como malos, yo no tengo que aparentar que soy el mejor del mundo ni que soy el peor del mundo. Aparento lo que soy. A la gente le hace gracia que me enfade y tal, pues, no me cuesta nada subir un vídeo en el que me he enfadado, coño. Si a la gente le hace gracia que diga palabrotas y que me cabré y tal, pues, allá ellos los dragobasura siempre van a ser así. Así que, bueno, el que tenga críticas respecto a esos vídeos, que sepa que el que se mete en un vídeo del dragón o para ser así siempre, para ser gritos. Pocas veces, pocas veces no he gritado, esperar que ponga esto en ocupado, que me suena. Pocas veces no he gritado, la verdad, lo que hay, es lo que ha habido siempre y lo que va a haber siempre. Yo otra cosa no puedo hacer, la gente se divierte. Yo estoy aquí para entretener a la gente, eso lo tengo muy claro, estoy aquí para entretener a todas las personas que me ven. Y la verdad es que, joder, pues yo creo que lo hago bien, ¿no? Porque la gente se entretiene con todos los vídeos que hago, con todos los vídeos que subo y con toda la información que doy. Eso está claro. Sara, se me olvidaba Sara antes. Muy bien, Ángel, enhorabuena. Tengo que hablar también de Sara, ¿no? Sara, pues, no sale en el canal mucho estos últimos días, ¿no? Los suscriptores nuevos dirán, dicen, ¿quién es Sara? No sé qué, no sale nunca. Pues Sara, pues, no suele salir nunca, ¿no? Casi nunca tiene ganas y cuando tiene ganas, pues, sí que sale, ¿no? Está claro que tenemos poderitos. O sea, todo lo que hago yo también está detrás muchas veces Sara, aunque no se vea. Y también tengo que darle las gracias, ¿no? No sabéis lo que es ser una pareja, compartir todos con ella, por así decirlo, compartir una afición que solo pido juegos y compartir en YouTube también, que es una afición y un trabajo ya para mí casi, para los dos, ¿no? Es algo totalmente muy bonito poder hacer lo que te dé la gana sin tener que dar explicaciones a nadie. Es totalmente increíble. O sea, os recomiendo a todos que si buscáis una novia y os gustan mucho los pido juegos, sobre todo que entiendan vuestras aficiones, porque si no la vais a pasar realmente mal, la verdad, os lo digo como lo siento. Y bueno, ya graban vídeos con ella, sobre todo en Modern Warfare 3, pantea partida. Tengo pensado algún vídeo de Dragon Off duales. Ella con el Dragon Off y yo también con el Dragon Off, a ver qué es lo que surge, a ver si surge más odio o qué es lo que surge. Y bueno, creo que no se me olvida nada. Intentaré poner todos los canales que he nombrado en la descripción, a ver si no se me olvida ninguno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.